¡Hola! ¿Qué tal? Soy Nico Pardo y hoy volvemos con un nuevo video. Bien, hoy vamos a seguir hablando sobre animaciones en Pixel Art. En específico, hoy vamos a hablar acerca de animaciones de ataque, como puños, patadas, etcétera, etcétera. Ahora bien, quiero recalcar que gran parte de esta información la saqué de un canal que se llama GDC, que es un canal de desarrollo de videojuegos de talla profesional, que es bastante brutal. En específico, lo saqué de dos videos. Uno que se llama Making Fluid and Powerful Animations for School Girls, donde se explica, pues, teoría de cómo funcionan las animaciones de ataque. Y el segundo video es un directo en donde más o menos se muestra el proceso de animación que están siguiendo. Igual dejo el link de los videos abajo en la descripción para que le pegue su nojeadita para el que quiera revisarlos, pues ahí puede, ¿no? Bien, la primera parte, para resumir todo lo que he aprendido, como tal, una animación de ataque se compone de cuatro frames principales. Un frame de anticipación, es decir, antes de hacer el ataque, un smear, que en realidad es la deformación de un sprite que describe un movimiento, espero hacerme entender, el sprite o el frame de ataque como tal, y por lo menos un frame o una pose de retorno al idle. Esta parte se llama la recuperación del ataque. Me doy cuenta que mínimo con estos cuatro frames puedes hacer una animación de ataque fluida. Bien, la segunda parte nos describe o nos comenta qué tan grande tiene o qué tan grande es la animación que ellos están haciendo, o la forma en la que ellos lo están haciendo. Para este caso, un golpe, un golpe rápido, un golpe medio, ellos están utilizando un total de siete frames. Y les componen la animación de la siguiente manera. Las poses claves que se dividieron al principio serían la posición de anticipación, la posición de ataque como tal, y la posición de retorno al idle, o la posición de recuperación. Bien, de estos siete frames, los primeros tres frames realmente describen la fase de anticipación. En estos tres iría, obviamente, la pose de anticipación y el smear como mínimo. El siguiente frame, es decir, el cuarto, sería el ataque como tal, y los últimos tres serían la transición o la interpolación hacia la animación del idle. Y en estos siete frames, tienen que haber mínimo las cuatro poses que mencionamos al principio. Anticipación, smear, ataque y transición al idle. De nuevo, esto es una guía, no necesariamente tienes que poner las siete frames, yo realmente estoy haciendo las animaciones incluso de seis frames, ya que la transición del ataque al idle, por lo menos por el primer ataque, que es un puño, me parece que es un movimiento muy corto para meter un frame de más en esa transición, espero hacerme entender. Bien, en resumidas cuentas, esto sería lo que se necesita para hacer una animación fluida de ataque. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, me he dado cuenta que solo el 30% de la gente que me ve son suscriptores, sé que podemos hacer crecer este canal, entonces si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte, y de verdad te lo agradecería muchísimo. Con respecto a la animación, he estado probando diferentes maneras de animar, en un principio he estado animando como lo vengo haciendo en After Effects, pero en Ace Pride. Realmente lo que hago es, acompañado de mi referencia, recuerden siempre trabajar como referencia, ya saben que estoy utilizando el juego de River City Girls, como referencia, realmente estoy intentando hacer una animación que simule lo que vengo practicando en el After Effects, es decir, agarro el torso, lo voy desplazando hacia arriba, hacia abajo, hacia un costado, después, o agarro las manos, las voy posicionando donde creo que deberían ir según la animación, y voy completando las partes que falta dibujar, por ejemplo, redibujar lo que serían los brazos, el antebrazo, los hombros, etc, etc, espero que se esté entendiendo. De momento, este resultado me ha parecido bastante bien, he logrado completar ciertas animaciones, la primera animación de puño creo que se ve bastante bien, pero esto es para animaciones sencillitas, y bueno, estuve investigando, y quería ver qué otros métodos hay más o menos para poder animar en pixelar. Con esto me topé con el canal de Adam Jones, creo que se pronuncia, y bueno, en su canal él también tiene muchos tutoriales de cómo hacer animaciones pixelar y es bastante bueno, entonces quería probar el método de animación que hace el man, y lo estoy utilizando para hacer mi segunda animación, un segundo golpe, que es un poco más dinámico que el primero, entonces simplemente por probar. Es curioso, el hombre realmente anima de la siguiente manera, separa los trozos por capas, es decir, cabeza, torso, brazo izquierdo, derecho, pierna izquierda, pierna derecha, lo separa por capas, y realmente él comienza a hacer la animación partiendo de manchas, con el fin de crear como una primera pasada de la animación para saber si por lo menos el motion o la animación como tal funciona. Una vez que verificamos esto, ahí sí uno pasa a crear el personaje encima de esta animación. Este método de animación me parece que es bastante bueno, aunque realmente siento que toma mucho más tiempo, pero me parece que es bastante necesario para animaciones más dinámicas, en este caso el segundo golpe es mucho más dinámico, el torso gira, la cabeza gira, entonces me parece también una animación bastante útil, aunque sí requiere algo de práctica. La segunda animación como tal no la terminé, simplemente intenté redibujar el personaje por encima, como tal creo que la animación o el movimiento se ve bien, sin embargo todavía me falta pulirlo un poco más, animar la falda, el cabello, ponerle detalles. De momento así es como voy con las animaciones, me están dando un buen resultado, me está gustando, sí requiere bastante práctica, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Nada, espero que este video te haya gustado, que te haya sido útil y no olvides suscribirte y ahora sí nos vemos en el próximo video. ¡Chau!